La madrugada de este sábado, fuertes vientos ocasionaron la caída de un escenario. Ante el suceso, se informa que murió una persona y resultaron cientos de heridos en Valencia, España. De acuerdo a los informes, varias estructuras se cayeron y partes del escenario también sufrieron percances. Los testigos arrojaron que el accidente surgió a las 4 de la madrugada en el festival de música electrónica Medusa Circus of Madness. Por otra parte, usuarios compartieron los fuertes vientos que se vivían en el lugar, incluso en algunos se apreciaban pedazos volando.